Yo no me, no me, soy una persona que sabe la importancia que tienen las redes sociales, pero no me agobio ni me doy, a veces pasan cinco días y no publico nada, ¿no? Claro. Pero yo como figura pública, sí creo que es importante el mensaje que damos a través de nuestras redes. Total. Trato de tener una vida muy normal, que lo que haga sea súper espontáneo, no hago nada muy producido, como hay chicas que son... Sí, como bloggers. Bloggers, no. O sea, si me puse ese traje hoy para tu programa, que es divino. Que te ves divina. Sí, le hago una foto y la subo, y como para agradecer al equipo de trabajo, pero trato también de dar el mensaje de la importancia de la mujer, que podemos trabajar, podemos tener una familia, la importancia de la familia, que creo que es muy importante en nuestra comunidad, y pues que sí se puede vivir, se pueden dar valores, tener un matrimonio. Sí se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Que no es ya gratis, que nos cuesta un... Que sí, si pudiera ver el detrás. Exacto. Por eso trato también de darle un poco, mostrarle a mis seguidores cómo a veces es mi día. Hay veces que les muestro yo sin maquillaje. Uy, eso es muy lindo de tu parte, porque no creo que haya muchas mujeres en el medio del espectáculo que se atrevan a hacerlo. Bueno, y muestro mi vida con mi esposo a veces, sin mostrar mucha intimidad, porque creo que también debemos respetarla, pero creo que lo más importante yo como mujer es dar ese mensaje a todas mis seguidoras, que tengan ese emprendimiento de que quizás hay muchas que me dicen, me da miedo ser mamá por mi trabajo, y que vean que así se puede, de que se puede trabajar, se puede ser mamá, se puede ser esposa, y bueno, creo que trato de dar ese mensaje. No, y lo estás, y lo logras, porque bueno, lo reflejas con tu actitud, tus actividades y tu belleza. Y recomendar mucho, me encanta recomendar a la gente cosas. Yo estaba recomendando tips, que ahora los voy a anotar todos, y luego se los vamos a contar a nuestro público. Quédate con Hula TV.